La Alcaldía de Catamayo informa Mediante rueda de prensa efectuada en el Salón de la Alcaldía el martes 18 de abril la alcaldesa de Catamayo abogada Janet Guerrero Luzuriaga dio a conocer oficialmente la programación preparada por la celebración del 36º aniversario de cantonización de Catamayo la misma que inicia el 28 de abril con el pregón La autoridad indicó ante los medios de comunicación los principales eventos a desarrollarse entre los que se destacan la proclamación de la madre símbolo, elección de la reina cantonal, desfile cívico estudiantil, sesión solemne y el baile de confraternidad además de los eventos que son organizados por otras entidades Cada uno de los compañeros concejales en diferentes eventos que están al frente con la colaboración también de los directores, coordinadores y personal del GAD municipal de Catamayo Seis serán las candidatas que participarán por la corona de reina de Catamayo Respecto a que el sector El Porvenir retiró a su candidata para la elección la alcaldesa sostuvo que quienes decidan no participar tienen todo el derecho de no hacerlo En ese aspecto agradeció más bien a los barrios que sí serán parte de las fiestas Los seis barrios dijeron nosotros queremos darle realce a las fiestas con nuestra representante nosotros queremos demostrarle al cantón Catamayo que estamos contentos de que se celebre un año o más de vida política Es por ello que tenemos la participación de seis candidatas de seis barrios que estarán participando en este evento galante La alcaldesa dio a conocer que los recursos que se inviertan en las fiestas son conseguidos mediante autogestión por lo tanto agradeció el apoyo de las diferentes instituciones como también a la empresa privada por ofrecer el auspicio para los distintos eventos Estamos conscientes que es una época difícil, que es una época de crisis y no podemos utilizar recursos del gas municipal para invertir en fiestas cuando hay necesidades más urgentes o más prioritarias en el cantón Catamayo Por último la alcaldesa Janet Guerrero Luz Uriaga hizo un llamado a vivir las fiestas con emoción y unidad de los catamayenses al conmemorarse un aniversario más de vida política de la tierra del eterno sol El GAR municipal ha organizado las festividades agradeciendo el apoyo y la colaboración de todas las instituciones tanto privadas como públicas del cantón Catamayo Para el informativo Acción Municipal Eduardo Valdivieso Por un municipio humanista y progresista Administración 2014-2019